Teo, 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 teo. Vamos, vamos. Aquí, 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 baby, salta. Así, así. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Pepe, 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 los doble, afro, afro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tuti! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien, Septu Professional! ¡Bien! 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 ¡Listo! 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 30-15, 15-30 ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿12? ¿Quién está allá? ¿Dónde lleva todo el trampa? ¿Le llevo el tiempo? ¿Dónde que sigue? ¡Eh! ¿Vamos, Lázio? ¡Vamos! 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 ¡Aguña! ¡Vamos! ¡Gracias!